El Renting cierra el primer semestre de 2021 con un peso en el mercado del 25,4%. El más alto registrado hasta la fecha es uno de los grandes titulares que el sector nos dejaba el pasado mes de junio. Un mes, por cierto, en el que se contabilizan casi 32.000 automóviles, la cifra más elevada de lo que va de año. Con respecto al acumulado de este periodo, las matriculaciones de Renting se sitúan en algo más de 141.000 unidades. Lo que representa casi un 68% más que en el mismo periodo de 2020. En lo que tiene que ver con las inversiones en compra de vehículos generadas por el sector, estas superan los 3.000 millones de euros a junio de 2021, lo que supone un crecimiento del 70,3% sobre el mismo periodo del año pasado. Por tipo de vehículos, según el tipo de propulsión utilizada, los eléctricos suponen el 6,8% de las matriculaciones del Renting, con una penetración en el mercado total español de eléctricos que ya alcanza el 32,6%. En este sentido, los vehículos propulsados por energías alternativas, ya sean eléctricos, híbridos, de gas o hidrógeno, tienen una representación en Renting del 25,4%, mientras que a junio de 2020, esta era del 16,9%. Con junio se cierra un semestre en el que el Renting ha conseguido establecer una senda estable de sólido crecimiento. Paulatinamente, el sector ha ido ganando peso hasta situarse en la cifra más alta registrada históricamente. La vuelta a la actividad, incluyendo la del sector turístico, así como el incremento de la confianza sanitaria de la sociedad, han motivado estos favorables resultados.